Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. ¿Podría ser trampa? ¿Podría ser un mensaje incorrecto comparar el Tesla Model 3 contra el MG4? Pues en este vídeo os voy a hacer un comentario y una reflexión que mucha gente no ha realizado todavía y ciertos datos reales que hay ya comprobados y que en principio van a sorprender. Bien, este vídeo se motiva principalmente porque una persona en uno de los mensajes de los vídeos del MG4 durante el pasado fin de semana, ya sabéis que estuve probando, viendo, toqueteando, revisando en estático en el BB en Madrid, me hizo un comentario diciendo, bueno, este coche va a ser solo un coche para ciudad, no va a salir de uso urbano interurbano, no es un coche para viajar, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me quedé pensando, ¿por qué tiene ese concepto este usuario que este coche en principio es para el sur urbano interurbano? ¿Se refiere por la autonomía? Y la verdad es que me quedé pensando y le he estado dando bastantes vueltas durante el fin de semana. Y en este vídeo os quiero hacer un razonamiento claro. ¿Quién dudaría de los que estéis viendo este vídeo ahora mismo? Y si queréis lo pausáis después de que os haga esta pregunta y me comentáis primero. ¿Vosotros creéis que con un Tesla Model 3 Standard Range tendríais algún problema para viajar en España? Muchos diréis, y seguro que habéis escrito en los comentarios, no, yo creo que con el Tesla Model 3 Standard Range es un coche suficientemente bueno, con suficiente batería y con suficiente red de carga para viajar por España. Perfecto. ¿Y por qué pensáis o algunos creéis que pueden pensar que con el MG4 no puedes viajar por España? Pues no lo sé, porque amigos, si os dais cuenta y veis las cifras reales de paquete de batería del MG4 Long Range versus el Tesla Model 3 Standard Range, ya sé que son configuraciones distintas pero que van a los paquetes de batería más parecidos el uno al otro, nos damos cuenta de una cosa clara y es que desde 36.000, sin ayudas, que cuesta el MG4 Long Range Luxury e incluso el Standard, que está a un precio más asequible comparado con los 52.000 euros del Tesla Model 3 Standard Range es un vehículo que tiene una diferencia importante en precio más o menos, para que os hagas una idea, pues serían entre 10.000 y 15.000 euros de diferencia Bueno, pero es que con el Tesla Model 3 puedes viajar mucho más ¿Sí? ¿Por qué creéis eso? ¿Habéis comparado de verdad las autonomías y las baterías? Pues para que no os fiéis en mis datos y ya que yo no he podido probar todavía el MG4 en pruebas de autonomía, que espero hacerlo pronto y contarán el canal, os quiero contar una comparativa clara que hace la página web ev-database.org donde meten todas las cifras de los vehículos y sacan unas estimaciones de cuál sería su autonomía El MG, el Tesla Model 3 Standard Range con baterías de litio-ferrofosfato tiene un paquete de baterías de 52.5 kWh y un rango real, o una autonomía real, de 350 km Esa misma página para el MG4 con un paquete de baterías que en vez de ser de 52.5 el long range del MG4 tiene 61.7 da 365 km de autonomía Entonces, con el MG4 en principio se va a poder viajar más lejos que con el Tesla Model 3 Standard Range En principio, todo parece ser que sí tiene más batería, es un coche más pequeño y aunque el Tesla Model 3 posiblemente sea más eficiente en el consumo de kWh por cada 100 km parece que las cifras no engañan Ahora bien, esta misma página también nos hace unas estimaciones de cuál sería la autonomía en clima frío, cálido y también en usos urbanos Para el Tesla Model 3, si os pongo aquí la imagen estiman que la autonomía rondará entre 250 y 510 km de autonomía Tesla Model 3 Standard Range En ciudad en climas fríos 330 En autopista en climas fríos 250 para el Tesla Model 3 y en combinado en climas fríos 290 para el Tesla Model 3 Si nos vamos a climas templados ya no significa cálidos, templados Para ciudad 510 km Para autopista 330 y combinado 405 Quedaros con estas cifras que las dejo también en pantalla para el Tesla Model 3 y os pongo las del MG4 de la misma página El MG4, rango estimado entre 260 y 535 Ya supera al Tesla Model 3 en rango de autonomías Ciudad, climas fríos 355 Cuando hacía 330 el Tesla Model 3 355 versus 330 Autopista 260 el MG4 En climas fríos Y el Tesla hacia 250 Son 10 km más el MG4 Según la estimación de esta página que de Tesla Model 3 En combinado en climas fríos 290 para el Tesla Y como veis 305 para el MG4 Si nos vamos a uso urbano Climas templados 535 para el MG4 Versus el máximo de 510 para el Tesla Model 3 Y de ahí ya pasaríamos a unas cifras de 535 en autopista En climas templados Y en combinado 420 para el MG4 Por lo tanto ¿De verdad creéis que un coche que tiene un diferencial de precio De fácilmente 8 a 15.000 euros 8.000 a 15.000 euros Sin ayudas PVP No se puede viajar con él? ¿Creéis de verdad que el MG4 comparado con el Tesla Model 3 No se puede viajar con él? Porque muchos Hacen este comentario sin pensar En un Tesla Model 3 Y alguien dirá Alejandro pero es que te has dejado una cosa muy importante La red de carga Tesla tiene una red de carga mucho mejor Sí ¿Pero sabéis cuál es la diferencia? Que tú también con tu MG4 Puedes utilizar la red de carga de Tesla Y de hecho en su momento Se harán pruebas de carga En los supercargadores de Tesla Con los MG4 Por lo tanto ¿Es posible cargar en las estaciones de Tesla? Sí ¿Es posible hacerlo a lo mismo precio? Sí Si vas a usarlo de forma muy habitual Y además contamos con el resto de cargadores Como Thunder y otras compañías Que muchas veces los usuarios de Tesla Por comodidad Suelen ignorar bastante Esto también he vivido hace poco Con algún usuario de Tesla Por lo tanto Amigos Que no se engañen El MG4 En su versión Long Range No es un vehículo pensado solo para ciudad También Hay que ser sinceros No viajamos de forma habitual Haciendo 400 kilómetros Todos los días Todo el mundo Para la mayoría de los vecinos mortales De este país Nos movemos 50, 90, 100 kilómetros A lo mejor de los casos De forma diaria Por lo tanto Tanto el Tesla Model 3 Como el MG4 Os servirían perfectamente Además también Os tengo que contar Una anécdota que he vivido En las últimas semanas Con cuatro personas distintas Que están comparando Tesla Model 3 vs MG4 Tesla Model Y vs MG4 Por eso he puesto esta imagen Y es que El MG4 Yo No tenía el concepto Tan claro Que iba a plantarle Tanta cara A los Tesla Muy algunos dirán No, pero es que Alejandro Estás equivocado Pues estás influenciado O sea Oye No es lo que yo Vea de un coche u otro Es que hay muchísimas personas Y personas Que si me dan permiso Os enseñaré Y os contaré el caso Que están pensando Vender el Tesla Model 3 Para que se lo compran A buen precio Y comprarse un MG4 Así que amigos Ojito cuidado Porque la llegada de MG4 A los precios que ha llegado Va a hacer mucho daño A muchos fabricantes No solo a sus competidores directos Sino también algunos Que hasta el momento Muchos ni nos habíamos planteado Que le podían hacer pupa Así que como siempre Caja de comentarios ¿Qué os parece? ¿Tenéis miedo de viajar Con un vehículo Como el MG4? Yo os digo Que las pruebas Os las contaré aquí en el canal Por lo tanto Suscribiros Y no tengáis miedo De comentar Que os daré respuesta A todo lo que pueda Así que lo dicho Como siempre Gracias por estar aquí Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 chao